¡Suscríbete! 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 ¡Fungs! ¡No! ¡Pısk! 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 ¿Dónde está? No sé para dónde ha tirado No sé para ti No sé para ti No sé para ti Vale No sé para ti 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 ¿Cómo va la guerra? No sé para ti 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Más plantitis. 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 Sí, será. Recordemos. Hay que ser la cabra. Mira, voy a rodear y a tomar por culo. Me sale más rentable. No, 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 no. Lo hicimos en su momento. Vámonos.